Sí, con todo respeto y bienvenidos sean los funcionarios y representantes de los organismos que tienen que ver con esta actividad. Pero yo quiero hacerle un comentario, presidente. Primero, usted no nos envió como de lo mandato del reglamento, el proyecto de ley, aun cuando haya aparecido en la Gaceta Parlamentar el 20 de febrero, a las distintas oficinas, a los integrantes de esta comisión. Dos, no puso en consideración el orden del día, por lo que nos impuso su orden del día y estuvimos escuchando conforme el presidente lo decidió, cosa que no me parece que sea un buen trato entre pares. El otro es que estoy cierta que tenemos que profundizar en el análisis y revisión de esta iniciativa, el proyecto de ley, porque las aportaciones que hemos escuchado son muy interesantes, pero siento que hay también algunos faltantes y algunos sobrantes. ¿A qué me refiero? Yo no estaría de acuerdo con el asunto de la herencia de las patentes. Se dijo en varias ocasiones, incluso por los integrantes de las organizaciones, que participar en esta actividad tiene que ser con pleno conocimiento, o un conocimiento profundo de la legislación que rige esta actividad. Y eso no se hereda como tampoco se heredan las plazas de los maestros, o como tampoco podría ser que nosotros a nuestra salida diéramos dos nombres para heredar la diputación. Entonces, sería realmente algo poco factible. Por eso son las elecciones y el país lo decide, el pueblo lo decide. En el artículo 50, faltaría especificar las reglas que hablan de que el SAT incorporaría reglas específicas. Y bueno, pero pues, ¿cuáles reglas? O sea, si suena bonito, dice el Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas los supuestos en los que no será necesaria la presentación de la forma oficial de la declaración a la que se refiere el párrafo anterior. ¿Cuáles reglas? Tienen que estar… No es un asunto que se decida y defina por el SAT. No es un asunto que después de aprobada la ley, el SAT ya tome providencias y haga su propia ley, o sea, la ley secundaria. Aún siendo ley secundaria, tiene que pasar por esta Cámara, por esta soberanía. Lo mismo sucede con las reglas para la identificación en análisis químicos o laboratorio para conocer la factura y la inexactitud o falsedad de las mercancías. No está especificado, es muy importante porque la leyenda urbana habla mucho de que esta actividad se presta, pero con todo, al asunto del trasiego y tráfico de droga. Entonces, yo creo que es importantísimo que el SAT tenga un tabulador, un formulario y una adenda para que se pueda analizar antes de la aprobación de esta ley. Antes de la aprobación de esta ley. Y el 106, para dar otro detalle, porque hay muchos más que habla también de las reglas para la importación en franquicias diplomáticas, reglas que especificará el SAT para también importación en franquicias diplomáticas, dónde están esas reglas, de qué debe suceder para que puedan pasar un diplomático, artículos, bienes de consumo, productos o, no sé, por las fronteras, pero me parece que todavía hay que afinarla y detallarla. Por lo pronto, pues esas serían mis observaciones, hay algunas más, pero en su momento, cuando estemos la mayoría de los integrantes de esta comisión, porque hoy estamos muy pocos integrantes de la Comisión de Hacienda, pues estaremos en posición de hacerlo como lo hacemos en comisión, con orden del día aprobada y habiendo revisado previamente y recibido previamente los documentos para su análisis. Muchas gracias, muy amable.